¡Hey! ¡Buenos a todos! Soy Kedimer de YouTube Estamos aquí en un nuevo video más Y esta vez estamos... Perdón si escuché Un poquito eco... Y esta vez estamos En Clash Royale de vuelta Y pues bueno, como vemos aquí vamos a abrir Todos estos cofres que los he tenido preparados Que no me voy a pensar en nada Esto... Esto Es muy nuevo porque lo compré En el cofre legendario Que me salió Que bendito A mis muertos Y pues bueno, vamos a empezar De los más poches Al tocho que sería el de coronas Y pues bueno, vamos a empezar Vamos a abrir Un cofre gratis Vale Un trío de mosqueteras Y nueve bombarderos Otro cofre gratis 74 de oro Un recolector de elixir Y nueve barbaros Ahora vamos con los de plata A ver 60 de oro Una torre bombardera Y nueve esqueletos 63 de oro Un bombardero Y nueve megas Y nueve megas Y nueve megas Y nueve megas 61 de oro Dos flechas Y ocho descaras Vale, ahora vamos con el leite 55 de oro Un ariete de batalla Y nueve de hundas con lanza Vamos a abrir el de coronas 498 de oro Dos gemas Una flechas Dos recolectores de elixir Cuatro mini pecas Y 57 caballeros Una mierda Pero bueno No Simplemente no voy a abrir Estos cofres O sea Que también voy a jugar Una partida con este mazo Suraj Button feeders Vale Vamos a ver Si podemos ganarla Si la perdemos Pues que le den por culete Vamos a ver Empiezo esto O empiezo yo Aquí va Aquí Y nos llega A un minuadito Nos lo para Eso Así que vamos a ver Si podemos llegarle A dar Dos No podemos llegarle A dar dos toques ¿Por qué? 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 Por eso Y pues bueno No voy a estar Podiendo traer Vídeos De De Roblox Porque La computadora Se me jodió Si Se me jodió Si Se me jodió La computadora Y pues Bueno No es que se me haya jodido Sino que Lo que pasa Es que Es que Soy tan tonto Que se me olvidó Hacer una copia De la carpeta De Windows Que no sé si se tenga que hacer Pero me imagino que sí Y Y a la hora De formatearla Este Porque se le había metido Un troyano Barra virus O sea Un virus pues Y Y pues Por eso Ahora vamos a ver Como está No sé 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 Vale Eso va a llegar Del toque Pum Y pum Y pum Y pum Hay que tener cuidado Porque el rival Todavía tiene oportunidad De rival De rival De rival No sé De remontar De actual No sé Eso no me da No sé Y RIP TORRE CENTRAL BOOM ¿En serio? Está quedado carenta de vida Lo voy a trollear, ¿vale? Vamos a trollearlo, venga Valkyria Por el artillo Siempre lo tiro acá Es que encima va a ser una trollera Oh, vale, sí es cierto Que no me tumbo la torre Pero bueno, que le den por acá Espero que os haya gustado el video Dale like, sí, sí, sí Compártelo con sus amigos Y este es el mazo por si lo querés También os recomiendo este Que aquí no me acuerdo que iba Que creo que iba Las flechas No, iba el Mega Fierro También os recomiendo No, sí Iba el Mega Fierro Y también os recomiendo este mazo Que ya metes en el dinero Porque este es un mazo Aunque también lo podéis colar Os recomiendo este mazo Y este mazo Hice un video de este mazo Pero nunca lo llegué a subir Pero lo subiré después Y pues bueno, ahora sí Espero que os haya gustado el video Dale like, suscribiros Compartilos con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!